Una nueva semana comienza en septiembre y por supuesto sin uniforme no te falla hoy a las 18 horas que tendremos, Cata. ¿Cuál es tu comida típica que más te gusta? Tu comida típica chilena, por supuesto. Baita, ¿qué más tenemos? Hoy tenemos un listado de las comidas típicas. ¿El origen de dónde sale? ¿Será el charquicán, la empanada o el pastel de choclo? Nadie sabe. ¿Y tú, Aik? ¿Hoy día de qué nos vas a hablar? Hoy día vamos a hablar de Xinhua, la leyenda, el grupo más importante de K-pop dentro de los 90. Poca objetividad porque es su grupo favorito. ¿Quieres saber de qué se trata hoy a las 18 horas solo acá en Etcétera TV?